No perdas el tiempo en esa gente Que en vez de luz en el túnel Son un tren de frente Esa gente que te deja en la lisa de espera Te abandona y te traiciona Eso me desespera Y aunque perdoné Y me quise alejar Oí las mentiras y no pude olvidar Como caían las falsas lágrimas Tu arrepentimiento plástico está de más Tu juramento falso tiene que dar un alma Y ningún corazón encuentra la calma Si no es en el padre Gracias a él es que tu casa no arde Y pude borrar las ganas de vengarme Si pudo perdonarme yo te perdono a ti Y cargaré con mi cruz hasta el fin Y mientras otros van destruyendo vidas Yo miro con cuidado ¿Quién entra y sale de la mía? Uh, aquí se ven los que son de verdad Amigo conocido Uh, aquí se ven los que son de verdad Uh, aquí se ven los que son de verdad Amigo conocido Uh, aquí se ven los que son de verdad Voy buscando Encontrando Cuánta decepción El que busca siempre encuentra Arriesga la opción Amistad una palabra complicada El verbo fue creado y nacido en este mundo Hey ma bro No crean cuesto de hadas Conocido Eso sí Lo que se pierde en un segundo Frases como En las buenas y en las malas Y nunca están cuando En la vida corren balas Hermano ¿Dónde está la caridad? Hay algo fácil de obtener en la vida Se llama cantidad Perdóneme Si parezco un poco sado Es que en la vida encontrarás Mucho gile interesado Fracasado Uno nunca sabe con quien anda Te saludan de frente Y te apuñalan por la espalda ¿De qué sirve tener miles de amigos? Si no está ninguno Yo prefiero encontrar miles en uno De gracias a esas personas Que estuvieron presentes En los malos momentos Donde me encontraba ausente La amistad es un derecho divino Y no pa' los giles Sorry cabro Le falta niño Hermano Quienta mano te miente De gracias a la gente De haber creado el rap consciente Tengo todo lo que quiero Y trato de ser sincero Un amigo verdadero No te cambia por dinero Tengo todo lo que quiero Y trato de ser sincero Un amigo De verdad No te cambia por dinero Uh, aquí se ve los que son de verdad Amigo conocido Uh, aquí se ve los que son de verdad Uh, aquí se ve los que son de verdad Amigo conocido Uh, aquí se ve los que son de verdad Tengo todo lo que quiero Y trato de ser sincero Un amigo De verdad No te cambia por dinero Tengo todo lo que quiero Y trato de ser sincero Un amigo De verdad De verdad No te cambia por dinero Tengo todo lo que quiero y trato de ser sincero Un amigo de verdad no Te cambia por el dinero